cómo están yo soy Vicky y hoy vamos a tejer este saco en crochet todo enterito para cualquier talle se puede hacer si sos principiante se los explico paso a paso bien detallado yo utilicé 550 gramos de algodón peinado y aguja 4,5 milímetros para talle s nuestra tienda física queda en mar del plata en argentina miren qué linda que es y hacemos envíos a todo el país ahí les dejo el whatsapp y en la descripción del vídeo pueden encontrar el link que los lleva directo necesitamos hacer una cadena que sea impar así que voy a hacer una muestra 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 vamos a hacer 15 cadenitas para mostrarles el punto y además para después con esta muestra saber cuántas cadenas tienen que poner para su talle así que sí o sí hay que tejer un pedacito con el hilado que elijan y el número de aguja que les parezca que puede quedar bien hacen la muestra para ver si realmente les gusta cómo queda 15 cadenitas y comenzamos la primera vuelta es medio punto hacemos una cadena de subida y eso ya representa el primer punto así que vamos a picar en esta 123 en la la tercera vamos a picar sin hacer ninguna lazada en la aguja simplemente vamos a picar ahí en la tercera traemos la hebra y con una lazada cerramos todo eso se llama medio punto o punto bajo picamos traemos la hebra y cerramos así vamos a hacer nuestros 15 puntos bajos luego de la primera hilera que es punto bajo vamos a hacer una hilera de punto red así que para eso necesitamos subir con cuatro cadenas 1 2 3 4 giramos el tejido vamos a hacer una lazada en la aguja saltamos un punto de base en el siguiente vamos a hacer punto vareta o punto alto si con la lazada en la aguja picamos traemos la hebra vamos a cerrar 2 lazada y de nuevo cerramos 2 lazada ahí ya queda el primer hueco de nuestro punto red cadena al aire lazada en la aguja y vamos a saltar un punto de base cada vez lazada en la aguja y vamos a hacer punto vareta o punto alto lazada y cierro en dos tiempos vamos de nuevo cadena al aire saltamos un punto de base y en el siguiente tomamos una lazada en la aguja y vamos a hacer punto vareta o punto alto de esta forma vamos a llegar hasta el final de la vuelta y vamos a hacer punto vareta o punto alto el último punto enano siempre queda, digo, perdón, punto bajo, siempre queda escondidito, es este, no se lo olviden, es el de la cadenita de subida hay que buscar incluso a veces la orejita del punto porque está medio atrás esperen que no hice la lazada en la aguja y ahí sí enganchamos las dos orejitas y hacemos la última de las varetas para cerrar esta hilera de punto red ahí está ahora lo que vamos a hacer es otra vuelta de medio punto siempre que tenemos que hacer medio punto subimos con una sola cadenita giramos el tejido y vamos a hacer un medio punto en el hueco de la red ven un medio punto ahí y un medio punto en la vareta de la hilera anterior pico traigo la hebra y cierro un medio punto en el hueco y un medio punto en la vareta así recuperamos todos los mismos puntos que tenemos en este caso son 15 puntos de la muestra medio punto en el hueco medio punto en la vareta acá al final de la hilera presten atención porque van a tener medio punto en el hueco y medio punto en la tercera cadenita de subida ahí no se olviden porque si no le van a ir faltando puntos en el trabajo ya hicimos entonces una hilera de medio punto una hilera de punto red otra hilera de medio punto punto y la última que nos falta aprender es la hilera de punto vareta doble o punto alto doble vamos a subir con cuatro cadenitas giramos el tejido y entonces para la hilera de punto alto doble hacemos dos lazadas en la aguja si fuera un punto alto o vareta normal hacemos una lazada pero este es doble dos lazadas en la aguja picamos en el punto siguiente y vamos a hacer traer hebra y vamos a cerrar ve que tienen cuatro lazadas en cuatro lazadas cerramos dos luego cerramos dos y luego cerramos dos tiene un tiempo más que la vareta común es vareta doble así que dos lazadas en la aguja picamos traemos dos lazadas y cerramos dos lazadas y cerramos dos lazadas así queda un punto bien alto y hermoso dos lazadas en la aguja picamos traemos hebra y ahí cerramos dos después cerramos dos y por último cerramos dos toda la hilera de punto vareta doble o punto alto doble y comenzamos a repetir desde cero acá está terminado todo el dibujo que vamos a hacer y comenzamos nuevamente con el punto medio punto o punto bajo siempre para realizar esa hilera se sube con una sola cadenita giramos el tejido y en el punto siguiente hacemos medio punto uno por cada uno de los que tenemos en la hilera una vez que tienen la muestra van a poder calcular cuántos puntos colocar según su talle deberían medirse el contorno de la cadera en mi caso es de 95 centímetros entonces yo voy a dejar 100 centímetros para que no me quede tan ajustadito después faltan la parte de las vistas del saco así que 100 centímetros está bien para mí mido estos 15 puntitos son 10 centímetros entonces yo ya sé que tengo que poner 15 puntos por 10 150 puntos es lo que voy a colocar para mi talle ustedes tejen su muestra miden su contorno de cadera y en base a eso calculan cuántas cadenitas colocar siempre recuerden que sea número impar una vez que tengan el largo que ustedes quieran hasta la sisa yo acá tengo 50 centímetros pero lo hacen del largo que ustedes quieran y vamos a separar en tres partes del tejido mi tejido tiene 149 puntos todo el diámetro yo lo que voy a hacer es dejar 9 en el centro despejados como para la parte de la nuca y me van a quedar entonces 140 para distribuir la mitad de 140 es 70 así que 35 va a ser una delantera 35 la otra delantera y la espalda va a tener 70 más estos 9 que dejé 79 si se entiende ahí estos 35 cuando tenga que coser el hombro se van a coser con 35 de la espalda un pedacito de 9 me va a quedar libre y 35 de la delantera con 35 de la espalda voy a coser cuando haya hecho la altura decisa ahora entonces lo voy a tejer son 35 puntos o la cantidad de puntos que ustedes les toque para hacer una delantera voy a tejer solamente ese pedacito acá estoy en la parte de el punto red así que voy a ir contando 35 puntos y ahí sigo tejiendo solo ese pedacito ahí tengo 35 puntos así que voy a subir con una cadenita y sigo tejiendo el punto que me toca ahora en este caso toca hacer la vuelta de medio punto así que voy a tejer solamente la delantera hasta tener el alto de sisa son aproximadamente 18 20 centímetros que tengo que tejer el alto de sisa en cada uno de los tres pedacitos ya terminé de tejer la parte que corresponde a una delantera tengo 19 centímetros de alto de sisa y ahora voy a tomar otro ovillo de hilo y voy a tejer los puntos que corresponden a la espalda en mi caso son 79 así que tomo una hebrita subo con el punto que me toque realizar en este caso justo estoy en la parte de las del punto red así que ahí subo con cuatro cadenitas para hacer el punto red y ahí sigo las 79 o los puntos que ustedes tengan para hacer la parte de la espalda ya tengo una delantera la espalda y me queda la última de las dos delanteras para terminar la parte del cuerpo una vez que tenemos las tres partes listas la espalda y las dos delanteras vamos a unir los hombros yo coso siempre en el derecho del tejido y les voy a mostrar cuál es la forma que a mí más me gusta enfrentando entonces los derechos voy a tomar un punto voy a ir agarrando de atrás de estas dos orejitas del punto para que queden hacia adentro voy a ir tomando un punto voy a ir tomando un punto y me cruzo para el otro lado y hago lo mismo tomo un punto así las dos orejitas de arriba van quedando hacia adentro tomo un punto de un lado y un punto del otro voy a mostrar bien de cerca ven ahí el punto tomo el punto cruzo al otro lado y hago lo mismo un puntito así queda súper lindo lista la costura de uno de los hombros y ahora faltaría coser el otro para tejer las mangas van a tomar un ovillo y van a levantar en el hueco que dejaron para la sisa la cantidad de medio puntos que entren porque depende de cuántos centímetros ustedes dejaron y también depende del grosor del hilado en mi caso van a ser 45 más o menos medio puntos porque voy a hacer en la parte donde está la vareta del punto red ahí pico en el medio busquen un huequito donde entre la aguja y ahí sacan un medio punto y después en el medio punto en la hilera del medio punto también ahí picamos y en la que es vareta doble ahí voy a hacer dos medio puntos pero bueno la cantidad que levanten va a depender de cuántos centímetros dejaron de sisa vayan haciendo así la hilera de medio punto uno acá en la vareta y en la otra hilera de medio punto van levantando así todo alrededor de la sisa una hilera de medio punto y después continúan con una hilera de punto red una hilera de medio punto el mismo dibujito que hicimos en el cuerpo acá ya terminé la primera vuelta que es toda de medio punto y voy a cerrar la hilera porque ahora estamos tejiendo en redondo voy a cerrar haciendo un punto enano en las cadenitas de subida ahí donde subí para hacer el primer medio punto cierro la vuelta para comenzar la hilera siguiente me toca hacer el punto red entonces subo con cuatro cadenitas como hacíamos siempre lazada en la aguja salto una cadenita de base voy a la siguiente y hago el punto red es todo igual solo que al tejer en círculos cuando doy toda la vuelta voy a picar en la tercera cadenita que es la altura de la vareta para cerrar la hilera y de ahí voy a subir con cadenitas para el siguiente punto cuando están llegando al final de la vuelta del punto red lo que hacen es la cadenita al aire y picar en la tercera cadenita de subida para cerrar la hilera con un punto deslizado en la siguiente hilera nos toca hacer medio punto así que subimos con una sola cadenita y vamos haciendo un medio punto en el huequito y un medio punto en la vareta como en el tejido plano que veníamos haciendo en el cuerpo es todo igual lo único que cambia es que al llegar al final de la vuelta hay que hacer un punto deslizado en la cadenita y arrancar una hilera nueva y ahora voy a subir con cuatro cadenas para hacer la vareta doble 3 4 2 lazadas en la aguja y comienzo en la hilera de varetas dobles así vamos a ir tejiendo con el mismo dibujo del cuerpo por todo el largo de la manga todo derecho hasta el largo que ustedes quieran terminada la manga yo tejí unos 45 centímetros más o menos pero lo van haciendo a la medida de su brazo según desde donde les caiga el hombro del saquito van continuando la cantidad de vueltas que quieran voy a levantar todo alrededor de las vistas comenzando de abajo y toda la vuelta hasta el otro lado primero una vuelta de medio punto y después punto vareta la cantidad de vueltas puede variar según el ancho que ustedes quieran que tenga la vista y lo vamos a ir haciendo así les muestro que acá en la parte cita donde está la costura de los hombros vamos a hacer un aumento así gira bien y no queda tirando comienzo entonces a hacer medio punto la primera hilera subo con una cadenita y voy a hacer medio punto todo alrededor de las vistas tal como hicimos para levantar los puntos en la manga hago uno en la vareta ahí no lo puedo picar y uno en el medio punto que tenemos ahí en la que es vareta doble hago dos y así vamos a hacer todo el contorno de la vista un medio punto así como les vengo mostrando y la siguiente vuelta hacemos punto vareta una vez que terminamos toda la vuelta de medio punto subimos con tres cadenitas giramos el tejido y vamos a hacer toda una fila de punto vareta una vareta por cada punto de base y cuando llegamos a la parte de los hombros vamos a hacer dos varetas a la altura de la costura acá vamos a hacer dos y en la otra costura del otro hombro también vamos a hacer dos ven esta es la altura de la costura del hombro ahí voy a hacer dos varetas en el mismo lugar eso sería un aumento acá voy a picar hago una vareta y en el mismo hago otra eso lo voy a repetir en la costura del otro lado hago dos varetas juntas acá y en todas las vueltas voy a hacer lo mismo dos varetas juntas para realizar un aumento ahí en esa misma altura terminado este modelo súper fácil para cualquier talle muy cómodo lo pueden hacer largo si quieren hasta la rodilla lo pueden hacer más cortito los invito a que nos sigan en instagram que tenemos siempre ideas promociones de hilados y muchas cosas que compartimos en el día a día les mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo no en todo no no Gracias.